Hola que tal gente, soy su amigo Rafael, vocalista de los Tenapas del Norte Estoy aquí para invitarlos este 18 de marzo al presidente Nightclub de Vaiselia Se va a poner a toda, ustedes saben, al chin chin, como dicen por ahí, con muchas ganas Temas como ese que ustedes ya saben que estamos promocionando, que se llama Vidas Alteradas Que es el nuevecito que estamos promocionando, que apenita está echándole ganas de ahí Ok, tenemos la troca perrona, tenemos el desconocido, tenemos las cuatro botellas que ustedes ya conocen también Así es de que, no nos fallen, los vamos a esperar ahí, a toda la raza que llegue, ok Porque se va a poner al cien, ok Nos esperamos en el presidente Nightclub este viernes 18 de marzo, ok Nos vemos, recuerde, presidente Nightclub Dale